Hace poco tomé una decisión que tenía tiempo pensando, pero que ciertamente me cambió la vida. Decidí tener una mascota en casa. Confieso que jamás tuve alguna, ni siquiera cuando era niña, por lo cual siempre estuvo eso por allí entre mis pendientes. Y este año, en conversaciones con la familia, decidimos tomar la delantera y tener a nuestra mascota. Y la verdad es que debo decir que estos tres meses, a pesar del trabajo adicional que hemos tenido, han sido maravillosos para nosotros, con la alegría y el entusiasmo que nuestro hermoso perrito le ha dado a mi hogar. Para llegar a este punto, tuve muchas dificultades porque la verdad es que había mil preguntas que yo tenía en la cabeza y que no sabía cómo responder por inexperiencia. Así que esto me sirvió para iniciar un nuevo ciclo de programas que estaré compartiendo con ustedes en entregas mensuales para todas esas personas que, como yo, dan ese primer paso comprando o adoptando a una mascota por primera vez. Para obtener toda la información, tuve la ayuda incondicional y valiosísima de varios profesionales venezolanos que amablemente me abrieron sus consultorios y respondieron a todas las preguntas que les hice. Acá, en estas series de programas, encontrarán toda la información que logré recabar. Así que les invito a quedarse y a disfrutar al final de algunos segmentos de mis entrevistas. Aprovecho para agradecer al médico veterinario Jesús Carvajal, a la técnico veterinario Mariana Torres y a la doctora Milagros Hernández, todos ellos del Centro Veterinario Mascotas, así como al doctor Carlos Salvioli, médico veterinario de la Clínica Tierra de Mascotas, todos de Caracas, por amablemente proporcionarme toda la información necesaria para llevar a cabo este y otros muchos programas con su entera disposición de tiempo y también de espacio físico. Al final de este video encontrarán su información de redes. Así que si deseas integrar un nuevo miembro a tu adorada familia y no sabes cuál elegir entre la amplia gama de animales que existen, estás en el lugar adecuado. Hoy te ayudaré a escogerlo. ¿Quieres saber cómo elegir tu mascota ideal? Entonces, ponte cómodo porque en los próximos minutos, Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Analiza el tiempo que tienes disponible. Son animales, necesitan de tu atención, vigilancia y cariño. No se bañarán solos ni te dirán que se sienten mal. Lo manifestarán con comportamientos inusuales que solo serás capaz de notar si le dedicas el tiempo que se merecen. Mientras que hay algunas mascotas, como los gatos, por ejemplo, que con una caja de arena y agua son felices, hay otras, como el caso de los perros, que requieren como mínimo de 30 minutos de ejercicio diario. Entonces, es una condición importante calcular la cantidad de tiempo que tienes libre para atender a tu futura mascota y el deseo de interacción que te gustaría tener con ella para seleccionar la que mejor se adapte a tus horarios. 2. Define el espacio que le asignarás a la mascota. Este factor no es limitante, más sí es decisivo. No tienes que dejar de tener un perro si vives en un apartamento pequeño, sino inclinarte por razas de tamaños más reducidos como los poodles o los chihuahua, por ejemplo. Si solo posees un pequeño espacio destinado para tu mascota, entonces opta por mascotas que no se muevan de su morada como los peces. Ahora, es muy importante investigar este punto porque, por ejemplo, si pensabas, como yo, que los roedores pertenecen a esta categoría por vivir en una jaula, estás equivocado. A pesar de que tengan su jaula, que preferiblemente debe estar en un lugar altamente transitable, en ocasiones tendrás que dejarlo al aire libre y recorrerá todas las habitaciones. Es importante que ellos salgan de su jaula para ejercitarse. En el caso de los gatos, debes saber que ellos necesitan más espacio por instinto, por lo que si dispones de un espacio reducido para su esparcimiento, el gato tenderá a escaparse. Si vives en casa grande y pretendes tener al gato a tu lado todo el tiempo contigo, esto será una tarea muy difícil que luego puede disminuir quitándole los testículos en el caso de ser del sexo masculino, pues se apaciguarán esas ansias del animal por salir a buscar una hembra. 3. Ten presente las características de cada animal. Sea cual sea tu elección, tendrás que asumir un nivel de responsabilidad y de compromiso. Para no arrepentirte, estudia las cualidades propias de cada animal y de cada raza. Si deseas un compañero más independiente, el gato será tu mascota perfecta. Es muy aseado, tanto que se limpia solo y hace sus necesidades en su caja de arena. No obstante, si lo que buscas es algo más parecido a la compañía humana, los perros o los pájaros con su canto te encantarán. Especies como los periquitos y los canarios interactúan bastante con el propietario y también con gran facilidad. 4. Evalúa el ciclo de vida del animal. Este elemento también es determinante dependiendo de las expectativas que tienes hacia tu mascota. Si buscas una mascota que te acompañe por el resto de tu vida, los roedores serán la peor decisión, puesto que la duración de su vida es muy corta. Por ejemplo, los ratones duran 3 años aproximadamente, los hámster alrededor de 5 años y las ratas un poco más. Por lo tanto, existen grandes probabilidades de que los veas morir y tendrás que estar preparado para esa pérdida. En cambio, hay muchos otros animales de gran longevidad que pueden ser de mayor agrado para ti, como los gatos que pueden durar hasta 20 años. Por su parte, el ciclo de vida de las aves dependerá de la especie, viviendo un promedio de 12 hasta 40 años. Están los periquitos australianos y los canarios que viven de 10 a 15 años. Los pericos más grandes viven entre 20 a 25 años. Las guacamayas alcanzan los 60 años y los loros hasta 70 años. Los caninos, por su parte, pueden durar un tiempo intermedio, entre 8 y hasta 17 años, las razas más longevas. 5. Considera a los demás integrantes de la familia. Es fundamental estudiar las edades de las personas a las que está destinada la mascota, así como sus hábitos y condiciones. Si se trata de niños menores de 6 años, lo mejor sería esperar a que estén un poco más grandes y puedan concientizar sobre el animal, ya que serán más precavidos y podrán ofrecerle mejores cuidados y manejos. En el caso de los perros, procura que esté en su etapa adulta y así podrás tolerar mejor los tratos del niño. Asimismo, evita juntar a un perro cachorro con un niño chiquito. Si el bebé se planifica después del perro, dedicarás mucho tiempo en enseñarle cómo tratarlo cuidadosamente y la relación entre ambos será muy armoniosa. Si se trata de un animal adoptado, debes analizar sus comportamientos para hacerse orarte que se acople correctamente con la familia. Igualmente, si algún miembro del hogar posee una discapacidad, como las personas con deficiencia visual, podrás optar por adquirir un perro que actúe como guía. Cuando se trata de roedores, no olvides que pueden llegar a morder y a transmitir parásitos o bacterias a los más pequeños de la casa. Por otro lado, si prefieres las aves, los pequeños loros, los guacamayos y también las cacatúas son recomendables para niños de 8 años en adelante. Ah, y si existe algún fumador en la vivienda, descarta de inmediato cualquier tipo de pájaros, pues son sensibles al humo producido por el cigarro. A menos que la persona vaya a fumar en los exteriores, lejos del hábitat del ave. 6. Examina el dinero que la mascota demanda. Sí, debes hacer un presupuesto conforme con tu entrada de dinero y planificarte para hacer que la estadía de la mascota sea lo más cómoda posible. Hay animales que requieren más objetos que otros, hay algunos que requieren más vacunas y controles veterinarios que otros o simplemente hay algunos que comen más que otros. Gastos que sin duda alguna serán concluyentes en tu elección. Al concretar estos aspectos, ya habrás escogido la mascota de tus sueños y estarás listo para dar el gran paso, incorporarla a tu casa. Asumirás esta acción con el compromiso que exige, dedicándole al animal tiempo, dinero, espacio y lo más importante, tu atención y fiel cuidado. Espero que esta información te llegue a tiempo si estás en esa etapa de escoger a tu mascota ideal. Nuevamente agradezco a los doctores Carvajal, Hernández y Salvioli, así como a la técnica Mariana Torres por recibir cordial y generosamente a todo el equipo de Lente Dice y otorgarnos toda esta información completamente verificada para elaborar cada capítulo. Acá te dejo su información de contacto y algunas fotos de mi hermoso Yorkshire, llamado Thor. Y ya sabes, si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres recibir más información sobre estilo, hogar y decoración, suscríbete a mi canal. Y si te gustó este video, espero un me gusta. No olvides activar la campana de notificaciones para ser el primero en disfrutar de cada programa y seguirme en mis redes sociales si quieres ver más consejos y compartir conmigo mis experiencias en relación con todo el contenido del canal. Nos vemos pronto. Chao. Los ratones duran como tres años, los hamsters duran a los humos cinco. Las ratas un poquitico más, pero son muy cortos de vida. O sea, que hay que prepararse para eso. Sí, o sea, un hamster sabe que al apegarse tiene que desapegarse en unos cinco años más. Sí, sabe que eso es que la longevidad que tienen ellos solamente. Ok, eso es importantísimo. Sí, porque a veces hay niños que vienen para acá o jovencitos que vienen para acá pensando que pueden durar diez años. No, y ya el cuarto año ya empiezas a ver el deterioro. Así como un ser humano. Como en la tercera edad les pasa muy rápido. Yo siempre he escuchado que los animales en general se parecen a los dueños. O sea, que los perros y los gandos se parecen a los dueños. Y cuando llegan a viejitos les da a veces la misma enfermedad que tiene el dueño. Imagínate. ¿En serio? Wow. Pero sí he escuchado que es eso, que como que tienes una forma de ser parecida a la de la persona. Eso es cierto. ¿Vienes joven con una personalidad o definitivamente la persona la hace el dueño junto con la interacción? Sí, la hace el dueño. De hecho hay perritos que son estresados, pero es por la energía del dueño. Ok. Que estresa a la mascota porque ellos todos lo sienten. O sea, ¿tú crees que hay una conexión tan grande entre la mascota y la persona que la mascota puede ser especialmente sensible si el dueño es especialmente sensible? ¡Adiós podemos.